Señores y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra Bienvenidos a un nuevo video de César Estrada Producciones Y en esta ocasión los voy a invitar a que me acompañen a hacer un breve recorrido por mi galería fotográfica Como ustedes lo saben, llevo ya varios años en el medio del espectáculo Y a lo largo de estos años he tenido oportunidad de convivir y fotografiarme con algunos artistas que seguramente ustedes conocen Así que sin más preámbulo, los invito a que me acompañen a ver estas fotografías Esta primera fotografía fue tomada en los pasillos de Televisa San Ángel De sobre está decirlo que quien aparece en ella es ni más ni menos que la señora Laura León, la tesorito Ya que hace algunos años tuve la oportunidad de participar junto con ella en la grabación del tema Fuego es a dueto con Raimundo Espinosa, rayito colombiano Esta otra fotografía es sin duda una de las más interesantes Por supuesto quien aparece en ella es ni más ni menos que Cristian Castro Y fue tomada en el estudio de grabación Fábrica de Éxitos Sin duda uno de los referentes actuales del cine mexicano es este hombre Con quien tuve la oportunidad de retratarme en las instalaciones de la XEW en la Ciudad de México Se trata de Eugenio Derbez Y si de referentes hablamos no podía faltar este hombre Alex Lora, quien ha entregado más de 4 décadas de su vida al rock and roll mexicano Esta fotografía fue tomada en las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores en la Ciudad de México Esta fotografía es una de mis favoritas ya que es un personaje que admiro por su sencillez y su calidad musical La sensibilidad que tienen las letras de sus composiciones seguramente han tocado tu corazón en más de una ocasión Se trata de Mario Domínguez o mejor conocido como Mario Dom, fundador del grupo Camila Y ya entrados en el tema de la música pop, por supuesto que conocerás a este siguiente personaje Rayleigh Barba, quien fuera miembro fundador y vocalista del grupo Elefante Y que más tarde los abandonaría para continuar su carrera en solitario como cantautor Una de mis agrupaciones preferidas dentro del género regional mexicano es sin duda la madre de todas las bandas La banda El Recodo, así que cuando tuve la oportunidad de fotografiarme con el director y líder de ella Por supuesto que no la desperdicié Se trata de Poncho Lizárraga, director y clarinetista de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga Uno de los hombres más importantes en la escena de la composición mexicana Por supuesto que es este hombre Naturalmente me refiero al maestro José María Napoleón Quien ha tenido éxito durante varias décadas en la composición Así como diferentes premios, entre ellos el premio trayectoria por la Sociedad de Compositores de México Y el premio OTI a nivel internacional Precisamente esta fotografía fue tomada en una entrega de premios Dentro de la Sociedad de Autores y Compositores en la Ciudad de México Una periodista a la cual yo le tengo gran respeto y admiración Y en su oportunidad pude decírselo de manera personal Es indudablemente la señora Cristina Pacheco Con la cual tuve la oportunidad de fotografiarme dentro de las instalaciones de Canal 11 en la Ciudad de México Al término de su programa Conversando con Cristina Pacheco ¿Te acuerdas de ellos? Sí, efectivamente, se trata ni más ni menos que de los gemelos Brennan A quienes desde hace algunos años tengo la oportunidad de realizarle sus producciones discográficas Y precisamente esta fotografía fue tomada al interior del estudio de grabación Al terminar una de ellas Esta otra fotografía para mí es muy especial Ya que quizá algunos de ustedes no lo sabían Pero tuve una pequeña incursión en el escenario durante algunos meses con el grupo Los Asquis Y precisamente aquí me encuentro con el director Pepe Cortés Director del grupo Los Asquis Por supuesto no podía faltar entre estas fotografías una foto con este hombre Raimundo Espinosa, rayito colombiano Con quien a lo largo de varios años hemos compartido muchas horas en el estudio de grabación Y en el escenario Precisamente esta foto fue tomada durante una grabación Pepe Zavala, uno de los músicos más reconocidos en México Y quien fuera por muchos años director de la banda del programa Otro Rollo Es una de las personalidades con quien por supuesto no pude dejar pasar la oportunidad De fotografiarme con él Si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal Y darle like así como compartirlo para que cada vez seamos más en esta comunidad Te agradezco que hayas visto este video hasta el final Y recuerda que tú y yo seguimos cabalgando hacia el éxito Muchas gracias, hasta la próxima